El Carretero se va Señor Carretero, le vengo a avisar Que sus animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor Carretero, le vengo a avisar Señor Carretero, le vengo a avisar Que sus animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor Carretero, le vengo a avisar Oye amigo, su carreta no se le vaya a atascar Avisen a los yunteros que la vengan a sacar Y el carretero se va, ella se va pa' que tan hueca El carretero no va, se le quebró la carreta El carretero se va, ella se va pa' que tan hueca El carretero no va, se le quebró la carreta Señor carretero, le vengo a avisar Que sus animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero, le vengo a avisar Que sus animales se le iban a hogar Unos en la arena, otros en la mar Señor carretero, le vengo a avisar Que el carretero se va Gracias.